Buenas tardes, mi nombre es Yohanqui Urrutia, estaré peleando en esta excelente cartelera el día 24 y los invito a que asistan a esta excelente cartelera donde van a ver varias promesas de este cubano. Yohanqui Urrutia, 9 y 0, el cubano el que nació en las Tunas, 5 de sus triunfos por la vía del nocavo, será otro de los pupilistas que se presentará aquí en Jayalía Park Casino este viernes 24 de febrero. ¿Qué representa para ti estar peleando aquí en Jayalía Park Casino, un lugar donde ha acogido a tantos boxeadores cubanos específicamente a lo largo de los años? Buenas tardes, bueno para mí es una gran oportunidad pelear aquí en esta cartelera que es donde van a pelear grandes boxeadores cubanos como Rigondeado, el Puli, que es una promesa y es una oportunidad de demostrar de qué estamos hechos y a ganar esa pelea. Cuando tuviste una oportunidad de demostrar de lo que estamos hechos, el que venga aquí el viernes 24 a verte, ¿qué se va a poder encontrar ahí en ese cuadrilátero? Bueno, en ese cuadrilátero se va a encontrar un boxeador cubano que quiere salir adelante y triunfar en este deporte. ¡Gracias! 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 Sí, tú no eres familia de Hermidele Urrutia ni de ninguno de los Urrutia de la altura. Sí, soy sobrino de Hermidele Urrutia, pero me gustó más el gozo. Y es el primo hermano de Henry. ¿Primo hermano de Henry? Sí. Ah, el otro día lo tuvimos aquí en el canal. Puede batear a cualquiera. Batazo de línea salvaje, el bosque derecho hacia atrás del jardinero llega a la zona de seguridad, da un salto no sé para qué, la bola en órbita sobre la verja, cuadrangular bestial de línea por todo el bosque derecho para Henry Urrutia. Henry Urrutia, ¿siempre te gustó más el boxeo que la pelota? Sí, siempre, desde niño siempre me fui más por el boxeo que la pelota, teniendo toda mi familia pelotera y yo me incliné más por el boxeo. ¿Y qué tiempo llevas ya en Estados Unidos? En Estados Unidos llevo un año y dos meses. Hayalía Park Casino, en asociación con Warrior Boxing, presenta Una gran noche de boxeo. El ex bicampeón mundial, Guillermo Rigondao, busca un regreso triunfal cuando se enfrente al colombiano de peso super gallo, Jesús Martínez. Además, el cubano Ariel, la máquina Pérez de la Torre, se enfrenta al venezolano John Fresparejo. Viernes 24 de febrero, compra tus entradas para esta velada llena de acción en Hayalía Park Casino.com En Hayalía, por supuesto, tu debut, pero en Miami ya has efectuado ya algunas peleas. ¿Cuántas peleas son ya en Miami? He efectuado tres peleas aquí en Miami, esta va a ser la cuarta, en mi debut aquí en el Casino de Hayalía. ¿Qué esperas de este 2023? ¿Cuántas peleas piensas de efectuar comenzando con este viernes 24? Bueno, estamos... Sí, hablamos en el gimnasio y el muero me dice que este año con unas cinco o seis peleas, a seguir creciendo la carrera mía. ¿Esta pelea tuya va a ser en qué división? En 160 libros. En 160. Bueno, el último mensaje para tus seguidores, para que vengan el 24 y estén aquí y viendo a Urrutia, el de las Tunas. Bueno, sí, los invito a todo el público cubano que hay en Hayalía a que vengan y disfruten del show, que va a ser una gran cartelera. Y todos los voceadores que estamos aquí vamos a dar lo mejor para que disfruten de un buen espectáculo. Muchas gracias, aquí estaremos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jan Pujudia, estaré peleando en esta excelente cartelera el día 24 y los invito a que existan a esta excelente cartelera donde van a ver varias promesas del show cubano. Hayalía Park Casino, en asociación con Warrior Boxing, presenta Una gran noche de boxeo El ex bicampeón mundial, Guillermo Rigondao, busca un regreso triunfal cuando se enfrente al colombiano de peso super gallo, Jesús Martínez. Además, el cubano Ariel, la máquina Pérez de la Torre, se enfrenta al venezolano John Fresparejo. Viernes, 24 de febrero, compra tus entradas para esta velada llena de acción en hallaliaparkcasino.com